¡Loconad! Oigan, ¿quién está listo para la Navidad? ¡Yo! ¡Yo! ¡Hay que cantar, muchachicos! ¡Sí! ¿Villancicos? ¡La! 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 ¡Ya llegó la Navidad! ¡Fa la 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 la! Época de amor y paz ¡Fa la 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 la! ¡Qué feliz se siente el alma! ¡Fa la 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 la! ¡Cantaremos villancicos! ¡Fa la 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 la! ¡Au! ¿Qué es? ¡Un villancico, díganos! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Eres muy graciosa! ¡Ja, ja, ja! ¡Prenderemos la fogata! ¡Fa la 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 la! ¡Instrumentos se nos unen! ¡Fa la 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 la! ¡Qué tesoros navideños! ¡Fa la 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 la! ¡Gran belleza sin medida! ¡Fa la 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 la! ¡El tiempo voló este año! ¡Fa la 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 la! ¡Brindemos por año nuevo! ¡Fa la 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 la! ¡Ahora cantaremos juntos! ¡Fa la 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 la! ¡En el clima lindo y frío! ¡Fa la 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 la! ¡Fa la 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 Chocolate, fa la 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 ¡Miren lo que les traje! Ya llegó la Navidad, fa la 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 Época de amor y paz, fa la 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 Qué feliz se siente el alma, fa la 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 Cantaremos villancicos, fa la 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 ¡Oigan! ¡Finalmente nunca supe que eran villancicos! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Navidad, Navidad, dulce Navidad! ¡Es un día de alegría y felicidad! ¡Hey! ¡Navidad, Navidad, dulce Navidad! ¡Hoo hoo! ¡Es un día de alegría y felicidad! ¡Hoo hoo hoo! Campanas por doquier, resuenan sin cesar Proclaman con placer, que hoy es Navidad Campanas por doquier, brillando con fulgor La felicidad llegó cantando Santa Claus Navidad, Navidad, dulce Navidad Es un día de alegría y felicidad Navidad, Navidad, dulce Navidad Es un día de alegría y felicidad Ya los renos van por los bosques a buscar Un camino blanco que conduce a la verdad Campanas por doquier, brillando con fulgor La felicidad llegó cantando Santa Claus Navidad, Navidad, dulce Navidad Es un día de alegría y felicidad Navidad, Navidad, dulce Navidad Es un día de alegría y felicidad Es un día de alegría y felicidad ¡Feliz Navidad! Guau, mira toda esa nieve Estoy haciendo un ángel de nieve Genial, yo estoy haciendo un plátano gigante de nieve Oigan, vamos a dar un paseo en trineo Tal vez veamos a Santa En su trineo va volando a la ciudad ¡Vamos, chicos! Su risa escuchará, muy cerca ya está Campanas por doquier resuenan sin cesar ¡Qué divertido! ¡Qué divertido será poder cantar en Navidad! Navidad, Navidad, hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad ¡Ey! Navidad, Navidad, hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad ¡No se frío aquí! ¡Puedo ver mi aliento! ¡Mira! Mi aliento puedo ver ¡El frío ya está aquí! La nieve blanca está ¡Linda apocalá! ¡Nos deslizamos ya! ¡El trineo es genial! Muchas vueltas y vueltas damos Por aquí y allá Navidad, Navidad Hoy es Navidad Y que vencer a poder cantar en Navidad Navidad, Navidad Hoy es Navidad Es un día de alegría y para celebrar ¡Sí! ¡Sí! ¡Luzamos, chicos! ¡Feliz Navidad! ¡Aquí vamos! En su trineo va volando a la ciudad Su risa escuchará Muy cerca ya está Las ganas por dos pies resuenan sin cesar ¡Qué diversión será poder cantar en Navidad! ¡Oh! Navidad, Navidad Hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad ¡Ey! Navidad, Navidad Hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad ¡Y en este día los locos no se van! ¡Pongamos el árbol de Navidad y practiquemos con villancicos! ¡Pero no conozco a nadie llamado villancicos! ¡Ja, ja, ja! ¡Los villancicos son canciones navideñas! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Y Año Nuevo también! Noticias traerán a tu lindo hogar ¡Feliz Navidad a todos! ¡Y Año Nuevo también! ¿Quién quiere budín de higos? ¡Yo quiero! ¡Yo quiero! ¡Con plátano! ¡Que traigan budín de higos! ¡Que traigan budín de higos! ¡Que traigan budín de higos! ¡Y cucharas también! Noticias traerán a tu lindo hogar ¡Feliz Navidad a todos! ¡Y Año Nuevo también! ¡Oigan! ¡Hay que cantar! ¡Espera! ¡No pude comer ningún budín de higos! ¡Me quedo hasta que coma! ¡Me quedo hasta que coma! ¡Me quedo hasta que coma! ¡Dame uno también! Noticias traerán a tu lindo hogar ¡Feliz Navidad a todos! ¡Y Año Nuevo también! ¡Me encanta el budín de higos! ¡Yo todavía estoy esperando! ¡Nos gusta el budín de higos! ¡Nos gusta el budín de higos! ¡Oye! ¡Nos gusta el budín de higos! ¡Rico es su sabor! ¡Mmm! Noticias traerán a tu lindo hogar ¡Feliz Navidad a todos! ¡Y Año Nuevo también! ¿Alguien podría darme un budín de higos? ¡Por favor! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Y Año Nuevo también! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Y Año Nuevo también! ¡Feliz Navidad y feliz Año Nuevo! ¡Sí! ¡Paz y amor! ¡Feliz Navidad y suerte! ¡Te olvidaste de los plátanos! ¡Oh, Charlie! ¡Espero que a Villancicos le haya gustado nuestra canción! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Feliz Navidad a todos! 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 ¡Revalos abrir, tú, 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 tú! ¡Regalos abrir, tú, tú! ¡Abrí veo! ¡Cuidoro! ¡Celebrard-tu, tú, 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 tú! ¡Celebrad! ¡tú, tú, 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 tú! ¡Celebrad, tú, 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 tú! ¡Uy cómo! ¡Genial! ¡Sí! przykład primera vez ¡Suscríbete!